Aseguran que la máxima autoridad del Estado Carabobo no atiende las necesidades salariales de sus empleados. Denuncian que no pueden adquirir la cesta básica alimentaria. Se ha hecho la vista gorda ante esta realidad. Tenemos al gobernador manifestando en eventos que este es un estado pujante, cuando la realidad de sus trabajadores al servicio de la gobernación del Estado Carabobo sigue siendo denigrante. Actualmente con esta bonificación que va a ser cancelada a partir del día de hoy, que esperemos que sea cancelada a partir del día de hoy, eso es una bonificación que le alcanzará al trabajador para adquirir máximo seis productos. Aseguran que la situación salarial se agudizó más debido a que los trabajadores y obreros reciben 130 bolívares mensuales de sueldo y esto deben gastarlo en pasajes para ir a sus lugares de labores. El trabajador no tiene cómo mantenerse en su salario con su comida, con su almuerzo y todo ese tipo de situaciones. Nosotros sentimos y creemos que el gobernador puede, puede, de sus recursos que tiene en el Estado, ayudar a los trabajadores, ya sea con una bonificación de emergencia para la alimentación, una bonificación de emergencia para el transporte. Indicaron que en los próximos días realizarán acciones de protesta para exigir respeto por sus derechos colectivos. De igual manera, anunciaron que de ser necesario acudirán a instancias internacionales para la resolución de sus reclamos. Desde el Estado, Carabobo, para EBTV Noticias. Pierina, Regalado.